Mire, la niña tiene 7 años y el papá la cortó con un cunco y le la hay. ¿Y por qué la cortó su papá? Pues ya no se estaba, ni la cortó ahí. ¿Están acostumbrados a pelear su hija? Sí, no están peleando, pero dice que la gente la cortó ahí, ahora mismo ahí. ¿Temme por su hija, ya que su papá vive maltratándola? Mal tratando. ¿Dónde sucedió eso? En la niña de San Antonio. En San Antonio. ¿Cómo se llama el papá de la niña? En mi... Hacha. ¿Su hija? Mi serie. ¿Dónde fue que sucedió eso? En la casa, amigo que no. Gracias.